Hola que tal a todos amigos Vamos a incomodar a la gente que está aquí disfrazada Porque la mayoría como ya se dieron cuenta Pues viene disfrazada Algún personaje y varias cosas A estos que temimos también Chido Chido Vienen disfrazados Así que vamos a incomodar Amiga buenas noches Chido su disfraz Nos vemos hasta luego Amiga también buenas noches Chido su disfraz Está muy chido Chido también amigo Amigos buenas noches Chido el disfraz Hasta luego Buenas noches que la pasen chido Bien Siguiente ustedes también Ahora la que es eso Ok Ok chido Bien fuertes Fuertes declaraciones Amigo también Tú está chido tu disfraz Te quedó chido eh Tu outfit Se ve que te tardaste mucho Oye el tuyo también Se ve padre eh Oye si Se ve como de actor de película de terror Que chido Creo que no estás entendiendo el mensaje Hola amiga que estás Oye pero cuando tu siguiente película La acabo de ver y estás súper chida ¿Cómo le dices para salir de la maria? Ahí se hace lo que se puede ¿Sí? Se hace lo que se puede Sí ¿Cómo puedes ver muy bien para salir de las pantallas? Pues Hay veces me caigo pero si se ve más o menos ¿Si se ve más o menos? Sí Ah chido Oye y para hacer todo lo de esa Las articulaciones y todo eso ¿No te da artritis o algo así? No Por eso hay que practicar mucho Y ya no te pasa nada ¿Hay que practicar? Ah chido Oye este ¿Para cuándo una siguiente entrega? Yo creo que en un añito y sale ¿En un año? Perfecto Excelente Vamos a estar esperando Y pues veo que ya no está más eso en VHS Ya te actualizaste Ya también usas YouTube Y varios videos ¿No? Sí Ok bueno Denle like si quieren que le salga Esta noche las visite por ahí en su casa ¿Puedes ir a cualquier casa al mismo tiempo? Sí, sí, sí Si es muy problema Yo puedo ir a cualquier ocasión Ok Nada más dejen la pantalla prendida Ok No está prendida ¿Su dirección? Ah bueno Pónganle su dirección Ella llega Normalmente dejen la puerta abierta Y de preferencia todas sus cosas Allá a la vista A después van a ver que Se desapareció Nos vemos Hasta luego amigos Bye Bye Vamos a comernos una hamburguesa Te voy a preguntar de que hay Hot Dogs Si hay muchas veces No se alcanza a ver Amigo de la pijama Se ve chido Le hagan los ojitos Ah sí Le hagan los ojitos Amigo Chido Está bien Recuerdo cuando usaba esa pijama Y me iba a dormir Antes de ver los teletubbies Pero no la recuerdas tanto Nada No es cierto Ya me traumas Es otra Ah Perdón amigo Está chido Pero ese con un osito Se vería genial No es cierto Con un osito Con un osito de peluche No es cierto Con un osito del otro Ah Si el otro Uy yo lo más decía Tengo otro Y es un Pokémon Pero es Mimikyu Ah ok Es un Pokémon de Alola De tipo fantasma Y ya da Ah dale Pica 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 chica Ay que miedo Yo me voy Buenas noches Oye te quedó chido tu disfraz El tuyo también se ve muy chido Se ve muy bien en el outfit Hola amiga Te quedó chido tu disfraz Se te ve muy chido Como andas El tuyo también Ahí va Ahí va Un poquito más de producción Y ya me espanta Ah no es cierto Ah bueno No manches Eso es que Que rollo con ese El guardabosque Está al lado Ese al parecer Anda disfrazado De un este Talador A mi debe ser Marnat Atención por favor Ahí Anda arribando árboles Esos ecologistas Hola amiga Buenas noches Oye te ve chido tu disfraz Genial eh Se te ve padre Diablos Señorita A ver A ver A ver Juegela 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 No te he No te he No te he Ah no Ah por eso Juegela Juegela Amigo Amiga Chido tu outfit Quedó chido tu disfraz Te ves genial Juegela Amigo Amigo Buenas noches Quedó chido tu outfit Quedó genial eh Hola que tal amigo Buenas noches Quedó chido tu outfit No olvide decirte eso Te ve genial tu disfraz El tuyo también Se ve chido Si Se ve que les hago producción Orale Amiga Buenas noches Se ve chido eh Se te quedó genial El tuyo también amigo Oh el tuyo también Se ve genial Pareces actor de película de terror Chido eh Si ganarías Acá está el deprobado Juegela 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 Amigo chido tu outfit Te quedó chido tu disfraz Te ves genial El outfit eh Chido tu también Ah chido Si es que no te Es que es el de todo el mundo Hoy es día decirles que está chido el outfit Juegela 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 Ah si no De hecho yo Mira O sea es una de las peores películas de terror Tu sabes Si No me ha visto este Freddy Krueger Porque tiene envidia Ah chido Eso que Eso que Ya se está quedando vacía la La floresta La plaza de Tulancingo Ya no hay nadie de gente Casi no hay nadie de gente Amigo buenas noches Chido tu disfraz Te ves genial eh Tú también Chido Ya se está quedando la gente Este Ya casi no hay gente Como se dan cuenta Y bueno Hasta aquí El video de hoy Terminó en una aventura Diciéndole a la gente Que está chido Su disfraz Y recibí Muchas sonrisas Eso está chido Que no nos da miedo Hablarle a la gente Y interrumpir aquí A las personas Amigo buenas noches Yo te disfraz Te ves genial eh Tu outfit quedó Al puro tiro Se ve chido Se ve chido No está bien Está bien No yo también Ya me vi el espejo Se rompió hace rato Se rompió hace rato